¡Athletic! ¡Athletic! Alignaciones confirmadas, muchos cambios en el Athletic por diferentes motivos. La fuente bajo palos, Iraola, la cruz Prieto del horno, Orváiz, Gurpegui, Arriaga, Tico Esquerro e Ismael Urzai. Repite alineación, Lucas Alcaraz, Ricardo, Cristian Álvarez, Casar, Juan Maneru, Mezdinafti, Diego Mateo, Morán, Javi Guerrero, Regueiro y Rodolfo Bodipo. Rectifica la posición. El balón de Tico, el remate, lo peina Urzai. Tira la diagonal, Morán, se viene metido en fuera de juego. El balón es para Regueiro, puede meter el centro de Regueiro. ¡El remate al poste! ¡Es la mejor oportunidad ahora, Javi Guerrero acaba de golpear el balón! Se adelanta Eto'o Urzai, intenta sorprender, Betiscero, Mallorca 1. Se adelanta el balón a la banda, deja Bodipo para Cristian Álvarez. ¡Vete al centro Cristian Álvarez! ¡Estaba solo! En ese remate había llegado. Se pone a pensar en el tratado del pase y le roban el balón. Escorado Bodipo. Puede meter el centro Bodipo al punto de penalti. Ha parado ahora la fuente. Opta por centrar la cruz. El balón de Riega para Urzai. Sigue Riega con Isma Urzai, pero lo que queda suelto. ¡Fuera! En ese remate toca Nafti. El balón va a Fernando Morán. Morán que se va por el centro. Sigue Morán. Entrega para Regueiro, el balón es para Diego Mateo. La apertura. Atención al remate. ¡Ha parado la fuente! El remate de Javi Guerrero. Del horno. El balón que lo despeja la defensa como puede. A ver... ¡Uy va! Al larguero ese balón que parecía correr. Sale la fuente. Intenta sorprender. Manda un buen balón. Se anticipa bien Cristian Álvarez, pero lo deja suelto. Práctico que llega en velocidad. Vete a última instancia para Iraola. El remate de Iraola. ¡Gol! Del Athletic. En el 40. En ese rapidísimo contraataque que han montado. Comenzado por la fuente. La peleó Arriaga. El balón quedó suelto. Y al final, Andoni Iraola adelanta a los de San Mames. En ese contraataque letal para Ricardo. Apurado llega Tico. Le habían hecho falta, pero aún así mete la puntera. Habilita a Iraola. Que saque ese disparo seco. Cruzado. Ante el que no puede hacer absolutamente nada. Ricardo. Muy buena la acción de Tico. Continuó. 45 de la primera parte. Balón para Javi Guerrero. Este a Bodipo. Atención que está solo Bodipo. Ha parado nuevamente. La fuente. Del 0-1. Ahora Elizondo señala al final de la primera mitad. Tuvo las mejores oportunidades en la Racing de Santander. El Athletic que nunca ha renunciado a buscar el gol. Pero insisto. Jugando con intermitencias. Con Esquerro. Que se la devuelve. Lorna intenta combinar nuevamente con Esquerro. Con el pecho. Viene ahora la triangulación del Athletic. El balón para Santi. Esquerro. Lanzado. Esquerro parado con seguridad. Vuelve el balón al propio Napti. Al Benayun. El que controla la pared con Jonathan Valle. Balón que queda suelto. Aparece. Fuera. Aparece ahí. Balón largo. Atención al contraataque del Racing. El balón. Gol. Del Racing de Santander. En la contra. Empatado el Racing de Santander. Por mediación de Javi Guerrero. En ese contragolpe de una jugada que podía haber sido el 0-2. Hemos pasado al empate a uno con el gol de Javi Guerrero. En el minuto 30. Llegó el tanto del empate del Racing. Se ven el balón. El largo. Ahí la aguanta. Y está completamente solo Javi Guerrero que cruza perfectamente ante la salida de Iñaki Lafuente. Muy bien. ¿Cómo define Guerrero? Javi Guerrero pone el empate a uno en el marcador. Es curioso porque en esta segunda parte no había llegado con peligro. Sí lo había hecho en la primera y no había acertado. En este contraolpe, arma preferida de los de Alcaraz, ha llegado el tanto del empate. Intenta progresar el Racing, balón interior. Al final lo consigue. El remate lo para con el cuerpo Lafuente. Saca del horno. Atención ahora a Jeste. El remate de Jeste. Gol. El gol de Fran Jeste. En tiempo añadido para el Athletic. Observen la alegría de la afición rojiblanca porque en el último suspiro, Fran Jeste, el jugador Basauritarra, obtiene el 1-2. En esa jugada, observen qué bien ha dejado Urzai. Y cómo toca, con qué toque sutil de calidad. Izquerro y no menos buena. Ahí está, qué toque de Izquerro. Y no menos buena la definición de Fran Jeste. Ahí está. No hay fuera de juego. Y el tanto. El balón es para Ricardo. Final. Final del partido. Vale el tanto de Fran Jeste en el último suspiro. Que le da tres puntos importantísimos al Athletic Club de Bilbao camino a Europa. Está la alegría de Jeste. Saludo deportivo con Ricardo. Yo creo que también de cara al Racing de Santander los resultados de la jornada han sido buenos. Insisto que desde mi punto de vista, a pesar de que los entrenadores son siempre los que dicen que no hay nadie salvado. Y menos cuando las matemáticas también lo indican. Pero queda muy lejos el descenso para el Racing de Santander. Que tendrá oportunidad de resarcirse la próxima jornada frente al Sevilla. Y la alegría increíble de los aficionados que se han desplazado en estas fiestas hacia la capital de Cantabria. Se lo van a pasar de lo lindo, fenomenal. Y la alegría, lógicamente, también de los jugadores que han ido a recompensar con sus camisetas. A estos fieles seguidores del Athletic que ven muy cerca, lógicamente, con esta victoria. Recomponen, de alguna manera, sus opciones. Unos partidos en los que no terminaba de cuajar. Aunque había dicho Lucas Alcaraz que sí, pero que le habían metido cuatro al Real Madrid. También tiene razón Lucas Alcaraz, que preferiría que hubiera llegado más agrandado el Athletic. Que ha salido quizás con más orden.